Hola gente, por aquí tenemos a María Oñández, José Manuel Soto, Raúl Barraná, Antonio Rodríguez y un servidor, David Camacho. Juntos formamos desde Flamengo y queremos agradecer antes de que acabe el año a toda la gente que nos ha estado siguiendo en las actuaciones y a todos los establecimientos que nos ha contado con nosotros, ¿vale? Y nada, pedirle que este año que viene sea algo al número igual que aquí hemos pasado, ¿vale? Y esto va a haber indicado por ello, ¿vale? Venga, vamos. ¿Veis a mí? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Nos vemos! ¡Feliz año!